Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y a la campaña número 6 de Belcorp, de los productos de Essica, Lebel y Saison. Y si ustedes quieren ver junto conmigo qué hay dentro de esta cajita, los invito a que se queden hasta el final de este video, se suscriban al canal y me regalen un super like. Vamos a empezar a mostrarles los productos. Voy a abrir la caja porque como pueden ver está cerrada y pues en un momento ya les muestro producto por producto. Bien chicas, así es como se ve la cajita y como les digo ya les voy a ir mostrando producto por producto. Bien chicas, lo primero que me solicitaron fue esta paleta de Estudio Look y pues esta paleta es para perfilar y resaltar el rostro. Esta contiene 11 gramos y pues es la primera que salió en el catálogo de Saison porque ya ven que la nueva es la otra que trae el iluminador y las sombritas y la pintura para cejas. Y pues la verdad es que también esta se ve bonita. También me solicitaron esta crema triple acción, es de 55 a más en la presentación de 200 gramos. Estas cremas de Essica la verdad es que sí salen muy buenas. De hecho la que yo siempre utilizo es la de triple acción Max y pues me ha funcionado muy bien. También me solicitaron estos tres esmaltes del catálogo de Saison. Acá tengo mi set que me pude solicitar. Bueno este es el premio por constancia ya ven que estaba la vajilla o el set de productos y pues la verdad como yo ya tengo mi vajilla igual de Bellecourt pues me decidí por los productos y venía así venían estos dos perfumes y estos dos productos y ahorita se los voy a estar mostrando. Pues esta loción de caballero ustedes creo que ya la conocen. Es una loción muy fresca y la verdad huele muy rico. Creo yo que es de las más vendidas del catálogo. Esta es de Belle y pues sale muy buena la verdad. Por acá tengo la fragancia de Bella. Esta es del catálogo de Essica y trae 45 mililitros. Y pues la verdad esta se ve que si huele demasiado rico y pues vamos a estarla checando junto con ustedes para ver qué tal el envase y el aroma. A ver qué tal huele. Chicas la presentación de esta fragancia está muy muy padre. Miren la tapita es en tono como oro rosado es lo que alcanzo yo a ver ligeramente el tonito rosa. La botella es transparente y por este lado trae unas letritas que vienen opacas y pues acá dice Vela y Essica. La verdad es que se ve muy bonita la botella. Vamos a ver qué tal es el aroma. Ay la verdad es que huele rico. Es dulce pero pues no empalagosa. La verdad es que sí me gustó. Esa fragancia se me hace muy parecida a esta que es del catálogo de Belle. Esta es la fragancia La Somme Thames y pues la verdad a mí esta me gusta mucho y se me figura mucho el aroma. Solamente que siento que esta es un poquito más fuerte y esta como que huele un poquito más como a talquito pero la verdad son similares. Bueno es lo que a mí me pareció. No sé ustedes déjenme en los comentarios pero siento que sí son similares los aromas. Después por acá tenemos la pulpa nutritiva para manos. Esta es de Essica y es de la nueva línea de Ritualesa. Esta trae 75 gramos y pues vamos a ver también qué tal viene esta pulpita para manos. La verdad es que sí alcanzo a ver que es espesita. Tal como dice pues es una pulpa. Miren. Ay la verdad huele. Huele muy muy rico. La verdad sí me gustó el aroma. Y sí siento que me hidrate bien mis manos. Huele muy rico la verdad. Me gustó mucho. Y también por acá tenemos esta es Bioresist. Es la espuma de limpieza facial. Efecto tonificante. Y miren esta es de Lebel. Y trae 100 mililitros. Y pues está súper bien porque la verdad me quedó apenas a mí. Súper bien porque yo estoy utilizando el jaboncito de Lebel, el rosita. Y la verdad es que súper bien también con ese jabón. Yo me acomodé. Pero quiero ver esta qué tal funciona. Como les comento ya se me va a acabar el otro y pues apenas y llegó bien esta espumita. Vamos a ver qué tal. Quiero ver a qué huele. Y pues huele rico. Huele como muy fresca. Tiene un olor como entre sábila y al limón. La verdad es que es rico el olor. Y yo tengo la tentación de sacar tantita espuma para ver cómo se ve. Vamos a estarla sacando. Y como que no quiere, pero ahí va. Ahí va, miren. Así es como me salió la espumita. Ay, huele muy rico. No es muy espesa, miren. La espumita como que casi no... Ahora sí que no es muy espesa. Pero ya la estaré checando y ya les quiero ver si les puedo hacer un video para ver qué tal funciona esta espuma limpiadora. Y pues esperen ese video. Chicas, por fin me pude solicitar estas sombritas que la verdad desde cuando ya quería probar. Porque se ven súper bien en el catálogo. Y pues espero que sí pigmenten muy bien. Estas sombritas son las TORF o CLOCK. Y pues la verdad es que, como les comento, se ve que pigmentan súper bien. Y vamos a estarlas checando. Vamos a ver qué tal. Pigmentan. Y pues para empezar, el estuche está muy bonito también. Tiene igual las letras amarillas de este lado. Y pues como lo dice la cajita, son 12 tonos. Y esta sí trae aplicador todavía. Estoy viendo que aquí en una sombrita se ve como un dedazo. No sé si se puede alcanzar a ver en la cámara. Pero pues voy a intentar. Es esta sombrita de acá, la tercera. La que se ve como si le hubieran pasado el dedito. No sé si lo alcancen a distinguir en la cámara. Pero pues siento que esto como que ya es muy común que pase. No sé, como que ya van varias veces. Pero pues no se ve, la verdad, maltratada. Que venga rota o algo así. Y pues vamos a ver qué tal, chicas. La verdad es que los colores están muy bonitos. Miren. Trae, como les decía, su aplicador. Y en este trae las iniciales de Sison. Y la verdad es que los tonos están súper, súper bonitos. Me gustaron mucho estos tonos. Yo creo que de esta paleta igual les voy a estar haciendo un maquillaje. Porque la verdad es que sí, sí están muy bonitas. Y pues vamos a dejarlo para que sea un video, un video aparte. Porque también quiero mostrarles este labial que me solicité. Es igual del catálogo de Lebel. Este trae 7 gramos y es de los Infini Absolute. Y pues este labial me lo solicité en el tono BB Violet. Y quiero igual, este, puedo juntar es lo que es este labial junto con las sombritas para poderles hacer un maquillaje. Y que puedan ver las tonalidades de esas sombras. Porque les digo que la verdad tiene unos tonos muy, muy padres. Y este también es de los nuevos tonos del catálogo de Lebel. Vamos a estarle haciendo el swatch para que puedan ver el tono. Y pues miren. Es un tono, yo lo veo como tipo lila, pero como oscuro. No sé si explicarme. Porque tienen como toques de los tonos de Sison. Ya ven que hay un tono que se llama Mau. Y pues se me figura como que tiene toquecitos de ese tono. Pero pues un poquito más oscuro. Y como les comento, quiero hacer un maquillaje de estos dos. Para ver qué tal nos va. Y pues ya por último chicas, tengo de este lado una azafata prime. Miren. Está muy grande. Y esta me la solicitó mi cuñada. Y pues tengo permiso para podérselas mostrar. Déjenme la abro. Y pues miren. Así es como viene esta azafata. La verdad es que sí viene algo grande. Viene así de este tamaño. El material es plástico. Pues sí es resistente. Por este lado trae el logo de Sison. Y trae sus compartimentos. Acá me parece que es, no sé, para un libro o algo así. Aquí es para la botella de agua. Y pues acá es para que pongas igual como más libros a una revista. La verdad es que está súper bien chicas. Yo la veo de muy buen tamaño. Y pues la verdad el color también es muy padre porque es un tono lila. Y pues me gustó. Esperemos igual que a mi cuñada le guste mucho. Y pues del pedido, chicas, eso ha sido todo. Sí, miren. Me mandaron, pues obviamente los catálogos. Estos son de la campaña 8. Este es el catálogo de Essica. El de Lebel. Y el de Sison. Y pues también me estuvieron llegando. Estos flyers que es asegura tu ganancia. Y pues hay algunas promociones, como pueden ver. Por acá también está el folleto de ofertas destacadas. Es igual un pequeño flyer. Y este otro. Que es igual. No sé si se están dando cuenta que en las campañas anteriores están sacando este tipo de promociones. Y pues hay que aprovechar, la verdad. Cuando nos dicen que por un monto, por ejemplo, dice que por la compra de 900 a 1600 en productos de maquillaje puedes adquirir tus sets de perfumes a un precio súper especial para nosotras las consultoras. Y pues la verdad es que está súper bien. Y pues nada chicas, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y que se hayan quedado hasta este momento conmigo. Y que lo hayan disfrutado. Y si fue así, regálenme un like. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. ¡Gracias!